Capítulo 4 Las cosas pasaron en su momento, y ahora Daniel el Mochuelo las recordaba con fruición. Su padre el quesero pensó un nombre antes de tener un hijo. Tenía un nombre y le arropaba y le mimaba, y era ya casi como tener un hijo. Luego más tarde nació Daniel. Daniel el Mochuelo evocaba sus primeros pasos por la vida. Su padre emanaba un penetrante olor, era como un gigantesco queso, blando, blanco, pesadote. Pero Daniel el Mochuelo se gozaba en aquel olor que impregnaba a su padre y que le inundaba a él cuando en las noches de invierno, frente a la chimenea, acariciándole, le contaba la historia de su nombre. El quesero había querido un hijo antes que nada para poder llamarle Daniel. Y se lo decía a él, al Mochuelo, cuando apenas contaba tres años y manosear su cuerpecillo carnoso y rechoncho equivalía a prolongar la cotidiana faena en el entremijo. Pudo bautizarle con mil nombres diferentes, pero el quesero prefirió Daniel. ¿Sabes que Daniel era un profeta que fue encerrado en una jaula con diez leones y los leones no se atrevieron a hacerle daño? Le decía estrujándole amorosamente. El poder de un hombre cuyos ojos bastaban para mantener a raya a una jauría de leones era un poder superior al poder de todos los hombres. Era un acontecimiento insólito y portentoso que desde niño había fascinado al quesero. El quesero facilitaba la compresión del mochuelo como una madre que mastica el alimento antes de darlo a su hijito. ¿Hacen más daño que los lobos, entiendes? Decía. Daniel el mochuelo no se saciaba. ¿Verdad que los leones son más grandes que los perros? ¡Más grandes! ¿Y por qué a Daniel no le hacían nada? Al quesero le complacía desmenuzar aquella historia. Les vencía sólo con los ojos, sólo con mirarles. Tenía en los ojos el poder de Dios. ¿Qué? Apretaba al hijo contra sí. Daniel era un santo de Dios. ¿Y qué es eso? La madre intervenía precavida. Deja al chico ya. Le enseñas demasiadas cosas para la edad que tiene. Se lo quitaba al padre y le acostaba. También su madre día a boruga y a cuajada. Todo en su casa olía a cuajada y a requesón. Ellos mismos eran un puro y decantado olor. Su padre llevaba aquel tufo hasta en el negro de las uñas de las manos. A veces Daniel el mochuelo nos explicaba por qué su padre tenía las uñas negras trabajando con leche. ¿Por qué los quesos salían blancos siendo elaborados con aquellas uñas tan negras? Pero luego su padre se distanció de él. Ya no le hacía rumacos ni carantoñas. Y eso fue desde que el padre se dio cuenta de que el chico ya podía aprender las cosas por sí. Fue entonces cuando comenzó a ir a la escuela y cuando se arrimó al moñigo en busca de amparo. A pesar de todo, su padre, su madre y la casa entera seguían oliendo a boruga y a requesón. Y a él seguía gustándole aquel olor. Aunque Roque el moñigo dijese que a él no le gustaba porque olía lo mismo que los pies. Su padre se distanció de él como de una cosa hecha que no necesita de cuidados. Le daba desilusión a su padre verle valerse por sí sin precisar de su patrocinio. Pero además el quesero se tornó taciturno y malhumorado. Hasta entonces, como decía su mujer, había sido como una perita en dulce. Y fue el cochino afán del ahorro lo que agrió su carácter. El ahorro, cuando se hace a costa de una necesidad insatisfecha, ocasiona en los hombres acritud y encono. Así le sucedió al quesero. Cualquier gasto menudo o el menor desembolso superfluo le producían un disgusto exagerado. Quería ahorrar, tenía que ahorrar por encima de todo, para que Daniel el mochuelo se hiciera un hombre en la ciudad, para que progresase y no fuera como él un pobre quesero. Lo peor es que de esto nadie sacaba provecho. Daniel el mochuelo jamás lo comprendería. Su padre sufriendo, su madre sufriendo y él sufriendo. Cuando el quitarle el sufrimiento a él significaría el fin del sufrimiento de todos los demás. Pero esto hubiera sido truncar el camino, resignarse a que Daniel el mochuelo desertase de progresar. Y esto no lo haría el quesero. Daniel progresaría aunque fuese a costa del sacrificio de toda la familia, empezando por él mismo. No, Daniel el mochuelo no entendería nunca estas cosas, estas tozudeces de los hombres, y que se justificaban como un anhelo lógico de liberarse. ¿Liberarse de qué? ¿Sería él más libre en el colegio o en la universidad que cuando el moñigo y él se peleaban a boñigazo limpio en los prados del valle? Bueno, quizás sí, pero él nunca lo entendería. Su padre, por otra parte, no supo lo que hizo cuando le puso el nombre de Daniel. Casi todos los padres de todos los chicos ignoraban lo que hacían al bautizarles. Y también lo ignoró el padre del maestro, y el padre de Quino, el manco, y el padre de Antonio, el buche, el del bazar. Ninguno sabía lo que hacía cuando don José el cura, que era un gran santo, volcaba la concha llena de agua bendita sobre la cabeza del recién nacido. O si sabían lo que hacían, ¿por qué lo hacían así, a conciencia de que era inútil? A Daniel el mochuelo le duró el nombre lo que era la primera infancia. Ya en la escuela dejó de llamarse Daniel, como don Moisés el maestro dejó de llamarse Moisés a poco de llegar al pueblo. Don Moisés el maestro era un hombre alto, desmedrado y nervioso. Algo así como un esqueleto recubierto de piel. Habitualmente torcía media boca como si intentasen morderse el lóbulo de la oreja. La molicie o el contento le hacían acentuar la mueca de tal manera que la boca se le rasgaba hasta la patilla que se afeitaba muy abajo. Era una cosa rara aquel hombre y a Daniel el mochuelo le asustó y le interesó desde el primer día de conocerle. Le llamaba peón como oía que le llamaban los demás chicos sin saber por qué. El día que le explicaron que le bautizó el juez así en atención a que don Moisés avanzaba de frente y comía de lado, Daniel el mochuelo se dijo que es bueno, pero continuó sin entenderlo y llamándole peón un poco a tontas y a locas. Por lo que a Daniel el mochuelo concernía es verdad que era curioso y todo cuanto le rodeaba lo encontraba nuevo y digno de consideración. La escuela, como es natural, le llamó la atención más que otras cosas y más que la escuela en sí el peón, el maestro y su boca inquieta e incansable y sus negras y espesas patillas de bandolero. Germán, el hijo del zapatero, fue quien primero reparó en su modo de mirar las cosas. Un modo de mirar las cosas atento, concienzudo e insaciable. Fijaos, dijo, lo mira todo como si le asustase. Y todos le miraron con mortificante detenimiento. Y tiene los ojos verdes y redondos como los gatos, añadió un sobrino lejano de don Antonino, el marqués. Otro precisó aún más y fue el que dio en el clavo. Mira lo mismo que un mochuelo. Y con mochuelo se quedó, pese a su padre y pese al profeta Daniel y pese a los diez leones encerrados con él en una jaula y pese al poder hipnótico de los ojos del profeta. La mirada de Daniel el mochuelo por encima de los deseos de su padre el quesero no servía siquiera para apaciguar a una jauría de chiquillos. Daniel se quedó para usos domésticos. Fuera de casa solo se le llamaba mochuelo. Su padre luchó un poco por conservar su antiguo nombre. Y hasta un día se peleó con la mujeruca que traía el fresco en el misto. Pero fue en balde. Tratar de impedir aquello era lo mismo que tratar de contener la impetuosa corriente del río en primavera. Una cosa vana. Y él sería en lo sucesivo mochuelo, como don Moisés era el peón, Roque el moñigo, Antonio el buche, doña Lola la tendera, la guindilla mayor y las de teléfonos, las cacas y las lepóridas. Aquel pueblo administraba el sacramento del bautismo con una pródiga y mordaz desconsideración. Capítulo 5 Es verdad que la guindilla mayor se tenía bien ganado su apodo por su carita redonda y coloradita y su carácter picante y agrio como el aguardiente. Por añadidura era una cotilla y a las cotillas no las viene mal todo lo que les caiga encima. No tenía ningún derecho por otra parte a tratar de dominar al pueblo. El pueblo quería ser libre e independiente y a ella ni le iba ni le venía a fin de cuentas si Pancho creía o no creía en Dios, si Paco el herrero era astemio o bebía vino, o si el padre de Daniel el mochuelo fabricaba el queso con las manos limpias o con las uñas sucias. Si esto la repugnaba, que no comiera queso y asunto concluido. Pero Daniel el mochuelo no creía que hacer lo que la guindilla mayor hacía fuese ser buena. Los buenos eran los demás que le admitían sus impertinencias e incluso la nombraban presidenta de varias asociaciones piadosas. La guindilla mayor era un esperpento y una víbora. Antonio el buche le asistía la razón al decir esto, aunque el buche pensaba más al fallar así en la competencia comercial que le hacía la guindilla que en sus defectos físicos y morales. La guindilla mayor, no obstante el tono rojizo de su piel, era alta y seca como una cucaña, aunque ni siquiera tenía como ésta un premio en la punta. Total, que la guindilla no tenía nada, aparte unas narices muy desarrolladas, un afán inmoderado de meterse en vidas ajenas y un vario y siempre renovado repertorio de escrúpulos de conciencia. A don José el cura, que era un gran santo, le traía de cabeza. Mire usted, don José, le decía cualquier día un minuto antes de empezar la misa. Anoche no pude dormir pensando que si Cristo en el monte de los olivos se quedó solo y los apóstoles se durmieron, ¿quién pudo ver que el Redentor sudase sangre? Don José entornaba los ojillos penetrantes como puntas de alfileres. Tranquiliza tu conciencia, hija. Esas cosas las conocemos por revelación. La guindilla mayor lloriqueaba desazonada y hacía cuatro pucheros. Decía, ¿cree usted, don José, que podré comulgar tranquila habiendo pensado esas cosas? Don José el cura debía usar la paciencia de Job para soportarla. Si no tienes otras faltas, puedes hacerlo. Y así un día y otro día. Don José, anoche no pegué un ojo dando vueltas al asunto del pancho. ¿Cómo puede recibir este hombre el sacramento del matrimonio si no cree en Dios? Y unas horas después. Don José, no sé si me podrá absolver usted. ¿Por qué? Ayer domingo leí un libro pecaminoso que hablaba de las religiones en Inglaterra. Los protestantes están allí en franca mayoría. ¿Cree usted, don José, que si yo hubiera nacido en Inglaterra hubiera sido protestante? Don José el cura tragaba saliva. No sería difícil, hija. Entonces me acuso, padre, de que podría ser protestante de haber nacido en Inglaterra. Doña Lola, la guindilla mayor, tenía treinta y nueve años cuando Daniel el Mochuelo nació. Tres años después, el señor la castigó en lo que más podía dolerle. Pero no es menos cierto que la guindilla mayor se impuso a su dolor con la rigidez y destemplanza con que solía imponerse a sus convecinos. El hecho de que a doña Lola se la conociera por la guindilla mayor ya hace presumir que hubiese otras guindillas menores. Y así era. Las guindillas habían sido tres, aunque ahora solamente restasen dos. La mayor y la menor. Las dos guindillas. Eran hijas de un guardia civil, durante muchos años jefe de puesto en el pueblo. Al morir el guardia, que según malas lenguas, que nunca faltan, falleció de pena por no tener un hijo varón, dejó unos ahorros con los que sus hijas establecieron una tienda. Naturalmente que el sargento murió en unos tiempos en que un suboficial de la guardia civil podía con su sueldo vivir discretamente y aún ahorrar un poco. Desde la muerte del guardia, su mujer había muerto años antes, Lola, la guindilla mayor, se hizo cargo de las riendas del hogar. Se impuso a sus hermanas por edad y por estatura. Daniel el Mochuelo no conoció más que a dos guindillas, pero según había oído decir en el pueblo, la tercera fue tan seca y huesuda como ellas, y en su época resultó un problema difícil diferenciarla sin efectuar previamente un prolijo y minucioso análisis. Nada de eso desmiente que las dos guindillas menores hicieran pasar en vida a su hermana mayor un verdadero purgatorio. La del medio era dejada y perezosa, y su carácter y manera de ser trascendía al pueblo que por los gritos y estridentes reconvenciones que a toda hora salían de la trastienda y la casa de las guindillas, seguía la mala y aún peor situación de las relaciones fraternas. Eso sí, decían en el pueblo, y debía ser verdad, porque lo decían todos, que jamás mientras las tres guindillas vivieron juntas se las vio faltar un día a la misa de ocho que don José el cura, que era un gran santo, decía en la parroquia ante el altar de San Roque. Allí caminaban, tiesas y erguidas las tres, y si era frío, lloviera o tronase. Además, marchaban regularmente marcando el paso, porque su padre, aparte de los ahorros, dejó a sus hijas en herencia un muy despierto y preciso sentido del ritmo militar y de otras virtudes castrenses. Un dos, un dos, un dos, allá avanzaban las tres guindillas con sus bustos secos, sus caderas escurridas y su soberbia estatura camino de la iglesia, con los velos anudados a la barbilla y el breviario debajo del brazo. Un invierno, la del medio, Elena, murió. Se apagó una mañana fosca y lluviosa de diciembre. Cuando la gente acudió a dar el pésame a las dos hermanas supervivientes, la guindilla mayor se santiguaba y repetía, Dios es sabio y justo en sus decisiones, se ha llevado a lo más inútil de la familia. Démosle gracias. Ya en el pequeño cementerio rayano a la iglesia, cuando cubrían con tierra el cuerpo descarnado de Elena a la guindilla del medio, varias plañederas comenzaron a gimotear. La guindilla mayor se encaró con ellas, áspera y digna y destemplada. No la lloréis, dijo, ha muerto de desidia. Y desde entonces el trío se convirtió en dúo y en la misa de ocho que don José el cura, que era un gran santo, rezaba ante el altar de San Roque, se echaba de menos el afilado y breve volumen de la guindilla difunta. Pero fue aún peor lo que ocurrió con la guindilla menor. A fin de cuentas, lo de la del medio fue designio de Dios, mientras lo de la otra fue una flaqueza de la carne y por lo tanto debido a su libre y despreocupado albedrío. Por aquel entonces se estableció en el pueblo la pequeña sucursal del banco que ahora remataba a uno de los costados de la plaza. Con el director arribó un oficialito apuesto y bien vestido, al que sólo por verle la cara de cerca a través de la ventanilla le llevaban sus ahorros las vecinas de la calle. Fue un buen cebo el que utilizó el banco para atrapar clientela. Un procedimiento que cualquier financiero de talla hubiera recusado, pero que en el pueblo rindió unos resultados formidables. Tanto fue así que Ramón, el hijo del boticario que empezaba entonces sus estudios jurídicos, lamentó no estar en condiciones todavía de elaborar su tesis doctoral, que hubiera hecho muy a gusto sobre el original tema, influencia de un personal escrupulosamente escogido en las economías de un pueblo. Con lo de economías se refería a ahorros, y con lo de pueblo concretamente a su pequeña aldea. Lo que ocurría es que sonaba muy bien aquello de economía de un pueblo, y daba su hipotético trabajo, y aunque él lo decía en broma, una mayor altura y un alcance mucho más amplio. Con la llegada de Dimas, el oficialito del banco, los padres y los maridos del pueblo se pusieron en guardia. Don José el cura, que era un gran santo, charló repetidas veces con don Dimas apuntándole las grandes consecuencias que su cigote podría acarrear sobre el pueblo para bien o para mal. La asiduidad con que el cura y don Dimas se entrevistaban, diluyó no poco el recelo de padres y maridos, y hasta la guindilla menor consideró que no era imprudente ni religioso dejarse acompañar de cuando en cuando por don Dimas, aunque su hermana mayor, extremando el comedimiento, la censurase a gritos, su libertinaje y su descoco notorio. Lo cierto es que a la guindilla menor, que hasta entonces se le antojara aquel valle una cárcel vacía y sin luz, se le abrieron repentinamente los horizontes y reparó por vez primera en su vida en la belleza de las montañas abruptas, las calidades poéticas de la verde campiña y en lo sugestivo que resultaba oír rasgarse la noche del valle por el estridente pitido de un tren. Naderías al fin y al cabo, pero naderías que logran una afilada trascendencia cuando se tiene el corazón encandilado. Una tarde, la guindilla menor regresó de su acostumbrado paseo alborozada. —Hermana —dijo—, no sé de dónde te viene esa inquina hacia Dimas. Es el mejor hombre que he conocido. Hoy le hablé de nuestro dinero y él me dio enseguida cuatro ideas para colocarlo bien. Le he dicho que lo teníamos en un banco de la ciudad y que hablaríamos tú y yo antes de decidirme. —Aulló escocida la guindilla mayor. —¿Y le has dicho que se trata solamente de mil duros? —sonrió la guindilla menor ante el menosprecio que su hermana hacía de su sagacidad. —No, naturalmente, de la cifra no he dicho nada —dijo. Lola, la guindilla mayor, levantó sus hombros huesudos en ademán de impotencia. Luego chilló dejando resbalar las palabras como por un tobogán a lo largo de su afilada nariz. —¿Sabes lo que te digo? Que ese hombre es un truán que se está burlando de ti. ¿No ves que todo el pueblo anda en comentarios y riéndose de tu tontería? Serás tú la única que no se entere, hermana —cambió repentinamente el tono de su voz suavizándolo. —Tienes treinta y seis años. Irene, podrías ser casi la madre de ese muchacho. Piénsalo bien. Irene, la guindilla menor, adoptó una actitud levantisca de mar encrespada. —Me duelen tus recelos, Lola, para que lo sepas —dijo. —Me fastidian tus malévolas insinuaciones. Nada tiene de particular, creo yo, que se entiendan un hombre y una mujer, y nada significa que se lleven unos años. Lo que ocurre es que todas las del pueblo, empezando por ti, me tenéis envidia. Eso es todo. Las dos guindillas se separaron con las narices en alto. A la tarde siguiente, Cuco, el factor, anunció en el pueblo que doña Irene, la guindilla menor, y don Dimas, el del banco, habían cogido el misto para la ciudad. A la guindilla mayor, al enterarse, le vino un golpe de sangre a la cara que le ofuscó la razón. Se desmayó. Tardó más de cinco minutos en recobrar el sentido. Cuando lo hizo, extrajo de un apolillado arcón el traje negro que aún conservaba desde la muerte de su padre. Se embuchó en él y marchó a paso rápido a la rectoría. Don José, Dios mío, qué gran desgracia, dijo al entrar. Serénate, hija. Se sentó la guindilla en una silla de mimbre junto a la mesa del cura. Interrogó a don José con la mirada. Sí, ya lo sé, el Cuco me lo contó todo, respondió el párroco. Ella respiró fuerte y sus costillas resonaron como si entrechocasen. Seguidamente se limpió una lágrima redonda y apretada como un goterón de lluvia. Escúcheme con atención, don José, dijo. Tengo una horrible duda, una duda que me corroe las entrañas. Irene, mi hermana, es ya una prostituta, ¿no es eso? El cura se ruborizó un poco. Calla, hija, no digas disparates. Cerró el párroco el breviario que estaba leyendo y carraspeó. Pero su voz salió no obstante empañada de una sorda gangosidad. Escucha, dijo. No es una prostituta la mujer que se da a un hombre por amor. La prostituta es la que hace de su cuerpo y de las gracias que Dios le ha dado un comercio ilícito. La que se entrega a todos los hombres por un estipendio. ¿Comprendes la diferencia? La guindilla irguió el busto inexorable. Padre, de todas maneras lo que ha hecho Irene es un gravísimo pecado, un asqueroso pecado, ¿no es cierto? Lo es, hija, respondió el cura. Pero no irreparable. Creo conocer a don Dimas y no me parece mal, muchacho. Se casarán. La guindilla mayor se cubrió los ojos con los dedos descarnados y reprimió a medias un sollozo. Padre, padre, pero aún hay otra cosa, dijo. A mi hermana le ha hecho caer el ardor de la sangre. Es su sangre la que ha pecado, y mi sangre es la misma que la de ella. Yo podría haber hecho otro tanto. Padre, padre, me acuso de ello. De todo corazón, horriblemente contristada, me arrepiento de ello. Se levantó don José el cura, que era un gran santo, y le tocó la cabeza con los dedos. Ve, hija, ve a tu casa y tranquilízate. Tú no tienes la culpa de nada. Lo de Irene ya lo arreglaremos. Lola, la guindilla mayor, abandonó la rectoría. En cierto modo iba más consolada. Por el camino, se repitió mil veces que estaba obligada a expresar su dolor y vergüenza de modo ostensible, ya que perder la honra siempre era una desgracia mayor que perder la vida. Influida por esta idea, al llegar a casa, recortó un cartoncito de una caja de zapatos, tomó un pincel, y a trazos nerviosos escribió, cerrado por deshonra. Bajó a la calle y lo fijó a la puerta de la tienda. El establecimiento, según le contaron a Daniel el Mochuelo, estuvo cerrado diez días con sus diez noches consecutivas. Capítulo 6 Pero Daniel el Mochuelo sí sabía ahora lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Estas cosas se hacen sencillas y comprensibles a determinada edad. Antes le parecen a uno cosa de brujas. El desdoblamiento de una mujer no encuentra sitio en la cabeza humana mientras no se hace evidente la rotundidad de la tora. Y eso no pasa casi nunca antes de la primera comunión. Los ojos no sirven antes de esa edad para constatar las cosas palmarias y cuya simplicidad más tarde nos abruma. Mas también Germán el Tiñoso, el hijo del zapatero, sabía lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Germán el Tiñoso siempre fue un buen amigo en todas las ocasiones, hasta en las más difíciles. No llegó con Daniel el Mochuelo a la misma intimidad que el moñigo, por ejemplo, pero ello no era achacable a él, ni a Daniel el Mochuelo, ni a ninguna de las cosas y fenómenos que dependen de nuestra voluntad. Germán el Tiñoso era un muchacho esmirriado, endeble y pálido. Tal vez con un pelo menos negro no se le hubieran notado tanto las calvas, porque Germán tenía las calvas en la cabeza desde muy niño y seguramente por eso le llamaban el Tiñoso, aunque por supuesto las calvas no fueran de tiña propiamente hablando. Su padre, el zapatero, además de tallercito, a mano izquierda de la carretera según se sube, pasado el palacio de don Antonino el Marqués, tenía diez hijos, seis como Dios manda, desglosados en unidades, y otros cuatro en dos pares. Claro que su mujer era melliza y la madre de su mujer lo había sido, y él tenía una hermana en Cataluña que era melliza también y había alumbrado tres niños de un solo parto y vino por ello en los periódicos y el gobernador la había socorrido con un donativo. Todo esto era sintomático sin duda, y nadie apearía al zapatero de su creencia de que estos fenómenos se debían a un vacilo como cualquier otra enfermedad. Andrés el zapatero, visto de frente, podía pasar por padre de familia numerosa, visto de perfil imposible. Con motivos sobrados le decían en el pueblo, Andrés el hombre que de perfil no se le ve. Y esto era casi literalmente cierto de lo escuchimizado y flaco que era. Y además tenía una muy acusada inclinación hacia adelante. ¿Quién decía que a consecuencia de su trabajo, quién por su afán insaciable por seguir hasta perderlas de vista las pantorrillas de las chicas que desfilaban dentro de su campo visual? Viéndole en esta disposición resultaba menos abstruso, visto de frente o de perfil, que fuera padre de diez criaturas. Y por si fuera poco la prole, el tallercito de Andrés el zapatero estaba siempre lleno de verderones, canarios y jilgueros enjaulados, y en primavera aturdían con su cri-cri desazonador y punzante más de una docena de grillos. El hombre, ganado por el misterio de la fecundación, hacía objeto a aquellos animalitos de toda clase de experiencias. Cruzaba canarias con verderones y canarios con jilgueras para ver lo que salía, y él aseguraba que los híbridos ofrecían entonaciones más delicadas y cadenciosas que los pura raza. Por encima de todo, Andrés el zapatero era un filósofo. Si le decían, Andrés, pero no tienes bastante con diez hijos, que aún buscas la compañía de los pájaros. Respondía, los pájaros no me dejan oír los chicos. Por otra parte, la mayor parte de los chicos estaban ya en edad de defenderse. Los peores años habían pasado a la historia. Por cierto, que al llamar a quintas a la primera pareja de mellizos, sostuvo una discusión acalorada con el secretario, porque el zapatero aseguraba que eran de reemplazos distintos. Pero hombre de Dios, dijo el secretario, ¿cómo van a ser de diferente quinta siendo gemelos? A Andrés el zapatero se le fueron los ojos tras las rollizas pantorrillas de una moza que había ido a justificar la ausencia de su hermano. Después hurtó el cuello con un ademán que recordaba al caracol que se reduce en su concha y respondió. Muy sencillo, el Andrés nació a las doce menos diez del día de San Silvestre. Cuando nació el Mariano, ya era año nuevo. Sin embargo, como ambos estaban inscritos en el registro el treinta y uno de diciembre, Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, tuvo que acceder a que se llevaran juntos a los dos chicos. Otro de sus hijos, Tomás, estaba bien colocado en la ciudad en una empresa de autobuses. Otro, el bizco, le ayudaba en su trabajo. Las demás eran chicas, salvando naturalmente a Germán el tiñoso, que era el más pequeño. Germán el tiñoso fue el que dijo de Daniel el mochuelo el día que éste se presentó en la escuela, que miraba las cosas como si siempre estuviese asustado. Afinando un poco, resultaba ser Germán el tiñoso quien había bautizado a Daniel, pero éste no le guardaba ningún rencor por ello. Antes bien encontró en él, desde el primer día, una leal amistad. Las calvas del tiñoso no fueron obstáculo para una comprensión. Si es caso, las calvas facilitaron aquella amistad, ya que Daniel el mochuelo sintió desde el primer instante una vehemente curiosidad por aquellas islitas blancas abiertas en el espeso océano del pelo negro que era la cabeza del tiñoso. Sin embargo, a pesar de que las calvas del tiñoso no constituían motivo de preocupación en casa del zapatero ni en su reducido círculo de amigos, la guindilla mayor, guiada por su frustrado instinto maternal en el que envolvía a todo el pueblo, decidió intervenir en el asunto, por más que el asunto ni le iba ni le venía. Mas la guindilla mayor era muy aficionada a entrometerse donde nadie la llamaba. Entendía que su desmedido interés por el prójimo lo dictaba su ferviente anhelo de caridad, su alto sentido de la fraternidad cristiana, cuando lo cierto era que la guindilla mayor utilizaba esta treta para poder husmear en todas partes bajo un rebozo poco convincente de prudencia y discreción. Una tarde, estando Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, afanando en su cuchitril, le sorprendió la llegada de doña Lola a la guindilla. Zapatero, dijo apenas estuvo ante él, ¿cómo tiene usted al chiquillo con esas calvas? El zapatero no perdió la compostura ni apartó la vista de su tarea. Déjele estar, señora, respondió. A la vuelta de cien años ni se le notarán las calvas. Los grillos, los verderones y los jilgueros armaban una alga arabía espantosa y la guindilla y el zapatero habían de entenderse a gritos. Tenga, añadió ella, autoritario, por las noches le va usted a poner esta pomada. El zapatero alzó la vista hasta ella. Cogió el tubo, lo miró y remiró por todas partes y luego se lo devolvió a la guindilla. Guárdeselo, dijo. Esto no vale. Al chiquillo le ha pegado las calvas un pájaro. Y continuó trabajando. Aquello podía ser verdad y podía no serlo. Por de pronto Germán, el tiñoso, sentía una afición desmesurada por los pájaros. Seguramente se trataba de una reminiscencia de su primera infancia, desarrollada entre estridentes pitidos de verderones, canarios y jilgueros. Nadie en el valle entendía de pájaros como Germán el tiñoso, que además por los pájaros era capaz de pasarse una semana entera sin comer ni beber. Esta cualidad influyó mucho, sin duda, en que Roque el Moñigo se aviniese a hacer amistad con aquel rapaz físicamente tan deficiente. Muchas tardes, al salir de la escuela, Germán les decía. Vamos, sé dónde hay nido de curas. Tiene doce crías. Está en la tapia del boticario. O bien, venid conmigo al prado del indiano. Está lloviznando y los tordos saldrán a picotear las boñigas. Germán, el tiñoso, distinguía como nadie a las aves por la violencia o los espasmos del vuelo o por la manera de gorjear. Adivinaba sus instintos, conocía con detalle sus costumbres, presentía la influencia de los cambios atmosféricos en ellas, y se diría que de haberlo deseado hubiera aprendido a volar. Esto, como puede suponerse, constituía para el mochuelo y el moñigo un don de inapreciable valor. Si iban a pájaros, no podía faltar la compañía de Germán el tiñoso, como a un cazador que se estime en algo no puede faltarle el perro. Esta debilidad del hijo del zapatero le acarreó por otra parte muy serios y sensibles contratiempos. En cierta ocasión, buscando un nido de malvises entre la maleza de encima del túnel, perdió el equilibrio y cayó aparatosamente sobre la vía, fracturándose un pie. A cabo de un mes, don Ricardo le dio por curado, pero Germán el tiñoso, renqueó de la pierna derecha durante toda su vida. Claro que a él no le importaba esto demasiado, y siguió buscando nidos con el mismo inmoderado afán que antes del percance. En otra ocasión se desplomó desde un cerezo silvestre, donde acechaba a los tordos sobre una enmarañada zarzamora. Una de las púas le rasgó el lóbulo de la oreja derecha de arriba abajo, y como él no quiso cosérselo, le quedó el lobulillo dividido en dos como la cola de un frac. Pero todo esto eran gajes del oficio, y a Germán el tiñoso jamás se le ocurrió lamentarse de su cojera, de su lóbulo partido, ni de sus calvas que al decir de su padre se las había contagiado un pájaro. Si los males provenían de los pájaros, bienvenidos fuesen. Era la suya, una especie de resignación estoica cuyos límites no resultaban nunca previsibles. —¿No te duele nunca eso? —le preguntó un día el moñigo, refiriéndose a la oreja. Germán el tiñoso sonrió con su sonrisa pálida y triste de siempre. —Alguna vez me duele el pie cuando va a llover. La oreja no me duele nunca —dijo. Pero para Roque el moñigo, el tiñoso poseía un valor superior al de un simple experto pajarero. Este era su propia endeblez constitucional. En este aspecto, Germán el tiñoso significaba un cebo insuperable para buscar camorra. Y Roque el moñigo precisaba de camorras como del pan de cada día. En las romerías de los pueblos colindantes durante el estío, el moñigo hallaba frecuentes ocasiones de ejercitar sus músculos. Eso sí, nunca sin una causa sobradamente justificada. Hay un afán latente de pujanza y hegemonía en el coloso de un pueblo hacia los colosos de los vecinos pueblos, villorrios y aldeas. Y Germán el tiñoso, tan enteco y delicado, constituía un buen punto de contacto entre Roque y sus adversarios. Una magnífica piedra de toque para deslindar supremacías. El proceso hasta la ruptura de hostilidades no variaba nunca. Roque el moñigo estudiaba el terreno desde lejos. Luego susurraba al oído del tiñoso, acércate y quédate mirándolos como si fueras a quitarles las avellanas que comen. Germán el tiñoso se acercaba atemorizado. De todas formas, la primera bofetada era inevitable. De otro lado, no era cosa de mandar al diablo su buena amistad con el moñigo por un escozor pasajero. Se detenía a dos metros del grupo y miraba sus componentes con insistencia. La comunicación no se hacía esperar. —¡No mires así, pasmado! ¿Es que no te han dado nunca una guarra? El tiñoso impertérrito sostenía la mirada sin pestañear y sin cambiar de postura, aunque las piernas le temblaban un poco. Sabía que Daniel el mochuelo y Roque el moñigo acechaban tras el estrado de la música. El coloso del grupo enemigo insistía. —¿Oíste, mierdica? Te largas de ahí o te abro el alma en canal. Germán el tiñoso hacía como si no oyera, los dos ojos como dos faros, centrados en el paquete de avellanas, inmóvil y sin pronunciar palabra. En el fondo, consideraba ya el lugar del presunto impacto y si la hierba que pisaba estaría lo suficientemente mullida para paliar el golpe. El gallito adversario perdía la paciencia. —¡Toma, fisgón, para que aprendas! Era una cosa inexplicable, pero siempre en casos semejantes Germán el tiñoso sentía antes la consoladora presencia del moñigo a su espalda que el escozor del cachete. Su consoladora presencia y su voz próxima caliente y protectora. —¿Pegaste a mi amigo, verdad? —le añadía mirando compasivamente a Germán. —¿Le dijiste tú algo, tiñoso? —No, abrí la boca. Me pegó porque lo miraba. La pelea ya estaba hecha y el moñigo llevaba además la razón en cuanto que el otro había golpeado a su amigo sólo por mirarle, es decir, según las elementales normas del honor de los rapaces, sin motivo suficiente y justificado. Y como la superioridad de rock el moñigo en aquel empeño era cosa descontada, siempre concluían sentados en el campo del grupo adversario y comiéndose sus avellanas.